Factor Cumbia Factor Cumbia Miren si se pudiera parar el tiempo y volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal Usted que haría Usted que haría Usted que haría Usted que haría Yo correría a buscar a la que fue mi amada Y borraría los besos tan penas que me daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella madurara Ah, 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 ah Botaría el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella ella nunca me engañaba Ah, 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 ah Pumbia Y esto es la retropumbia del factor Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo y volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Botaría el muro que de ella me separa Borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella ella nunca me engañaba Ah, 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 ah Ya nunca, ya nunca el tiempo no vuelve De toda la culpa que una tarde me dejara Los sueños son sueños, el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo que yo soñaba Ah, 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 ah Cucucucubia Hasta ahí Hasta ahí ¡Ah, ah, 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 Gracias.